en el centro cívico de 18 a 29 horas. Sabemos que va a haber mucha gente y directamente el que no se notifique esos días es obvio que o que no está en libertad o que ha perdido ese derecho. O sea, es redundante decir, la ley ya lo explicaba, el artículo 75 de la ley 3169 de los fiscales del año 74 dice, aquel que no está ocupando el lote directamente ese lote vuelve a propiedades del Estado sin necesidad de haber hecho estas notificaciones. Esto pretendemos que sea un llamado de atención y algo, una luz roca, porque siempre hablamos del hábitat, esto de demostrar que las 40 hectáreas de cuña y el triángulo tengan mayoría de población habitando es fundamental para acceder a este beneficio. Nosotros ya hemos hecho todo lo necesario, así que esperemos, como decimos nosotros, no estamos especulando, estamos buscando y haciéndonos cargo, como dice Gerardo siempre, haciéndonos cargo del problema, enfrentándolo y buscándole una solución. No le tememos a eso como muchos anteriormente en política lo hacían por política, entre comillas. Esto es hacer política, pero política a favor de la justicia, a favor de la gente. Y no se dejen confundir. Aquel que dice que hace algo por lo humilde, lo mejor que podría haber hecho es no haberse quedado con cosas de todos, sino poner lo mejor de uno para que la gente viva mejor, no vivir uno mejor a costillas de la gente. Así que yo le agradezco a Humberto, a Matías, que también firmamos un convenio, y estamos avanzando, y también con el doctor Joné González, que tiene a su cargo la escrituración de los viejos asentamientos, como el 20 de mayo, el 14 de diciembre, el 15 de la Merced. También estamos trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Porque al escriturar, al regularizarlo al lote, se inscribe el inmueble, y esa persona que está viviendo en otro sector del libertador no puede ser beneficiada de un lote en las 40 hectáreas. Así que...